¡Hola! Bienvenidos a Cocina con Chari. Hoy os quiero enseñar cómo hago mi batata. Simplemente meténdola en el microondas. Empecemos. Bueno, yo lo único que voy a hacer es coger la batata, la he lavado un poco y la voy a meter en este recipiente. Y lo que voy a hacer es taparla con papel film. ¿Vale? Faltada con papel film y la voy a meter en el microondas. Así. La voy a meter en el microondas. Y yo la voy a dejar unos 10 minutos. ¿Vale? De 9 a 10 minutos. Yo la voy a ir parando y eso para ver cómo va quedando. Pero más o menos unos 9 a 10 minutos. Ya os enseño yo después el resultado. Voy a poner 2 minutos. 9 y 10. Ya os digo. Yo voy a ir abriendo y viendo cómo va y ya después os enseño cómo queda. Bueno, han pasado los 10 minutos. Vamos a sacar la batata. A ver cómo está. Y lo vamos a dejar a que enfríe un poco. Ah, porque ahora mismo está muy caliente y no sé cómo habrá salido. Mirad. Está tierna. Vamos a dejarla que enfríe y ya después os muestro cómo queda. Bueno, ya la tengo aquí que le he quitado el pellejo y todo. Mirad cómo queda. Queda muy buena. Ya la... Ustedes la pueden utilizar con lo que os más guste. Yo, por ejemplo, la parto hacia rodajita ahora y le echamos su quito y está buenísima. Pero también podéis hacerla para un bizcocho, para hacer... galletas, para hacer lo que más os guste. ¿Vale? Como veis, se ha hecho muy fácil y está buenísima. Bien la podéis hacer en el microondas o también en el horno, pero así en una forma más sencilla de gastar menos luz, que ahora la luz está por las nubes. Y se hace en 10 minutos. Bueno, mirad cómo la he partido yo y la he echado su quita por encima y está para chuparse los dedos. Bueno, pues este ha sido mi vídeo. Si os ha gustado, por favor, dame un like, suscribirse a mi canal, comentarme y por favor, compartidlo por las redes sociales que me hacéis un gran favor. Un besito y hasta otro vídeo. ¡Hasta otro vídeo!